¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el caído rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia Rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y luego apretar a la campanita que está al lado del botón que dice Subscribe para que prendas las notificaciones y no vas a perder más videos de mí. Este video va a ser una reseña y tutorial y muchos de ustedes les gustan mis videos de reseñas de algunos productos. Y en este video voy a hablar sobre los productos de As I Am. Estoy muy emocionada de hablar sobre estos productos porque la primera vez que yo usé productos de As I Am fue el día en que perdí mi cabello rizado del daño de calor. No voy a hablar mucho en detalle pero hace unos como 3 o 4 años atrás ya estiré mi cabello usando una plancha como normal y me acuerdo que cuando lo lavé después del año nuevo, lo lavé y salí de la ducha con mi cabello straight. No había rizos y me entró pánico. Me fui directamente para la tienda para encontrar algunos productos que dice Curl Activating o para definir a los rizos y encontré al producto que se llama Curling Jelly Coil and Curl Definer de As I Am. Que hoy yo voy a hablar sobre este producto en este video. Y lo compré porque dice Curl Definer o definir rizos. Y yo me acuerdo de haberme ido directamente para mi casa y de aplicar este producto en mi cabello y no funcionó para nada. Obvio, ahora sé por qué no funcionó. Pero en aquel tiempo yo pensé, ok, si este producto dice que me puede definir a los rizos y no funcionó en mi cabello, entonces nunca lo voy a usar más. Y por eso es que estoy súper emocionada de hacer este video para ustedes para enseñarles que cuando estás pasando por la transición, no importa cuáles productos estás usando porque a lo mejor esos productos no van a funcionar en tu cabello en ese tiempo porque tu cabello está dañado. Y a lo mejor los productos que vas a usar cuando estás empezando tu transición no van a funcionar lo mismo como cuando vas a tener el cabello 100% saludable. So, en este video voy a hablar sobre mis productos favoritos de As I Am. Y también les voy a enseñar cómo lo voy a usar desde cuando empiezo a lavar mi cabello en la ducha hasta cuando voy a aplicar los productos para definir a mis rizos después de lavarme el cabello. El primer producto que voy a cubrir es el As I Am Coconut Co-Wash. Es un Cleansing Cream Conditioner, o sea, es un acondicionador para limpiar el cabello y el cuero cabelludo. Aunque dice Coconut Co-Wash, no tiene el olor muy fuerte de coco, sino de como naranjas porque sí contiene tangerine o mandarina, aceite de coco, aceite de castor y otros ingredientes que son muy buenos para el cabello rizado. Yo lo he usado por las últimas semanas y ya estoy a la mitad de la tina. Me encanta este acondicionador como un Co-Wash porque sí funciona en limpiar y lavar el cabello y también el cuero cabelludo. Cuando estoy en la ducha tomo este Co-Wash y lo masajeo en mi cuero cabelludo por mis temples, por el cráneo, por detrás de mi cabeza. Lo masajeo muy bien y de ahí uso mi maquinita para masajear mi cuero cabelludo más profundo. También me encanta este Co-Wash porque sí contiene mucho deslizamiento o slip y eso ayuda mucho a desenredar los nudos. Por eso es que a veces lo uso como Co-Wash solamente o si quiero usarlo como un acondicionador, también lo uso así. Este Co-Wash no contiene sulfatos, así que me deja el cabello muy limpio, pero también bien hidratado. Y yo creo que estoy a la mitad de la tina porque lo estoy usando como un Co-Wash y también como un acondicionador normal. Pero en los días que quiero usar un acondicionador profundo, que es como una vez a la semana, uso el As I Am Hydration Elation. Ahora, esta tina de As I Am Coconut Co-Wash es de 16 onzas y cuesta como 8 dólares. Y como lo vieron, tengo suficiente para lavarme el cabello por otro mes y medio. Y este Hydration Elation es de 8 onzas y cuesta como 16 dólares. Si tienes el cabello muy, muy seco, yo les recomiendo de usar este a condicionador profundo. Te deja el cabello fortalizado, te deja el cabello con brillo, te deja el cabello sintiendo súper suave. Y más que nada, te deja el cabello bien, pero súper, súper hidratado, que no vas a tener el cabello seco por un buen rato. Este Hydration Elation lo he usado todas las semanas y también estoy a la mitad de la tina. El Hydration Elation es un poco más grueso que el Coconut Co-Wash. El Coconut Co-Wash no puedo hacer esto con él porque si no, se me cae todo. Pero con el Hydration Elation no ocupas mucho en tu cabello para funcionar. O sea que este producto es súper bueno para usarlo como un acondicionador profundo. Ahora, el olor sí es un poco más fuerte y sí huele a coco, pero si te gusta el coco entonces no importa. Ahora vamos con los productos para estilar el cabello y empezamos con el As I Am Leave-In Conditioner o acondicionador sin enjuague. Esta botella es de 8 onzas y cuesta como de 10 a 11 dólares, que es menos de lo que cuesta algunos de mis productos o de mis acondicionadores profundos favoritos. Y déjenme decirles que este sí funciona. Agregue hidratación, ayuda a sellar o a cerrar las cutículas de tus hebras de tu cabello. Y eso es lo que te va a ayudar a agregar brillo, especialmente si tienes el cabello muy seco. El olor no es tan fuerte, sino huele un poco como el Coconut Co-Wash. Como les dije, que no huele a coco, sino como de naranjas. Pero me encanta usar este acondicionador sin enjuague antes de aplicar los productos para definir a mis rizos porque ayuda mucho a hidratar el cabello y mi cabello siempre se siente súper suave después de haber usarlo. Y como les dije, después de haber lavado el cabello, aplico este acondicionador sin enjuague a todo el cabello, desde las raíces hasta las puntas. Y este acondicionador sin enjuague sí contiene mucho deslizamiento, así que ayuda mucho a desenredar a los nudos. Y eso va preparando el cabello antes de aplicar los productos para definir a los rizos. Ahora voy con el Curling Jelly o el Coil and Curl Definer para definir a los rizos. Y este fue el producto que usé hace 3 o 4 años atrás cuando perdí a mi cabello rizado. Y en aquel tiempo, cuando lo usé, no funcionó mi cabello para nada. Y obvio, no funcionó porque mi cabello estaba maltratado y dañado. En aquel tiempo, ninguno de los productos para definir a los rizos me hubiera ayudado. Y le doy gracias a Dios que probé este producto de nuevo ya que tengo el cabello saludable porque sí funcionó en mi cabello. No sé si lo pueden ver, pero estos son mis resultados y me encantan. Me deja el cabello súper suave, súper definido, con mucho bounce, con mucho volumen, con mucho brillo. No se siente mi cabello ni mis manos pegajoso después de haber usado este producto. Y tampoco tengo residuo, esos flakes que parecen a caspas. Esta tina es de 16 onzas y cuesta $22 dólares, pero también tienen una tina que es de 8 onzas que cuesta como $13 dólares. Y no sé si lo pueden ver, pero ya está a menos de la mitad de la tina. Este jelly es bien licuado como el gel de flaxseed. Básicamente lo que yo hago es después de haber usado el acondicionador sin enjuague, voy con el curling jelly y lo aplico en todo el cabello, desde los raíces hasta las puntas. Y me aseguro que mi cabello tiene suficiente del curling jelly. Y después de haberlo aplicado a todo el cabello, empiezo a recoger los rizos para hacer mociones como de scrunch. Y de ahí cuando termino, no lo toco de nuevo hasta que esté como de 50 a 75% seco. Y de ahí voy con el difusor para secar el cabello. Esto también me va a ayudar a definir a los rizos un poco más. Uso el difusor en mi cabello hasta que esté 100% seco. Y de ahí voy y hago las mismas mociones de recoger a los rizos, pero esto es para ayudar a quitar el cast. O para ayudar a que el cabello no se siente duro, sino suave. Y estos son mis resultados. Mi cabello se ve súper suave, se siente súper suave. Se ve definido, hay brillo, no hay frizz para nada. Y también me da el volumen que me encanta en el primer día. Así que imagínense cómo se ve mi cabello en el día número 2 o el día número 3. Y con este jelly, mi cabello se puede ir hasta el día número 4. Bueno, a veces llego al día número 4. Pero honestamente, me encanta este curling jelly de As I Am. Y se les recomienda a ustedes que están buscando a un producto para ayudar a definir a los rizos. Es súper, pero súper bueno. Quiero darle gracias a As I Am por la oportunidad de probar estos productos. Y si han probado los productos de As I Am, por favor déjame saber en un comentario abajo cuáles fueron estos productos y cómo funcionaron en tu cabello. Y dale dedito arriba para avisarme que estuviste aquí. No se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!